¿Qué hay gente querida? Soy Toto Benningtongo y les traigo mi reacción al capítulo número 3 de Love Live Superstar 2ª temporada. Mi versión dura lo que ven allí. Pueden sincronizarse conmigo vía timer o subtítulos o ver una versión de esta reacción con anime puesto aquí en el video, la cual va a estar disponible para miembros del canal. Cómo unirse a las membresías, tengan en cuenta lo que les dejo escrito allí. Bueno, por último un agradecimiento a los miembros actuales por hacer posibles estos videos. En fin gente, veamos cómo continuamos. Si mal no recuerdo al final del capítulo anterior, no solo estábamos intentando convencer a la chica nueva cuyo nombre ahora mismo se me escapa, la pelirroja, sino que al final apareció lo que definitivamente tiene pinta de ser una nueva rival. No sé si sea una idol de un grupo de otra escuela cercana. Ya veremos qué onda, pero... O sea, la forma en que dijo el nombre de The Canon fue como que... Oh, esta le tiene bronca, o algo no le gusta de cómo es Canon. O simple y llanamente las ve como rivales y quiere hacer una declaración de guerra. Qué sé yo, no sé. Tenía pinta de eso, tenía ese tipo de actitud. Tenía el mismo tipo de actitud que tuvo, por ejemplo, Lanzu cuando entró en acción en el primer capítulo de la segunda temporada de Nijigasaki. Pero menos agradable. No sé, ya veremos. Estamos comenzando en... Tres, dos, uno... Y... Play. Miráte en el espejo mientras decís eso. Puedes correr al menos abrigada, ¿no? No creo que en Hokkaido no hiciera calor. Pero por lo menos tenés el viento del océano, asumo. ¿Es el que ya habíamos utilizado? Sí, sí, sí. Sí, ok. Es ese, es ese. Oh, qué casualidad. Justo estábamos hablando. Aunque no sé si tiene que ver con una presentación en este escenario que estábamos mostrando. Que creo que sí. O si tiene que ver con el Love Live, pero ya veremos. Déjenme abrir el navegador y repasar el nombre de las chicas nuevas porque... Porque ya no me los acuerdo a todos. Love Live, Love Live, ¿dónde estás? Coño, no lo encuentro. Acá está. Entonces teníamos a Kinako. De Kinako me acordaba, pero guay no repasarlo. Shiki, Mei, Natsumi. Shiki, Mei, Natsumi. Shiki, Mei, Natsumi. Bueno, voy a intentar acordarme. No prometo nada. Qué sé yo. Si Shiki tiene alguna especie de laboratorio donde hace todos estos gadgets, estoy interesado en verlo. Y cómo se supone que los inventa, ¿no? Oh, eso es una... Eso es responsabilidad. ¿Qué? Sí, pero... Lol, eso fue genial. Pero al mismo tiempo podés tomarlo de esta forma. No todo el mundo se queda hasta el final. O podés grabarlo con el celular. No sé, suponiendo que dejen. O sea, de acuerdo a lo que vimos en la primera temporada de Superstar, sí. Eran cool, pero, ¿viste? Cuando decís, no me volaron la tapa de los sesos como idols para, no sé, verlas como con ese potencial. Las chicas de Sunny Payone, quiero decir. Oh, menciendo en horror. Gran cosa, ¿no? Oh, finalmente lo dijo. Y si lo dijo antes, si no la escuché, no importa. Pero finalmente dijo un Galaxy Sumire. Dios mío. Dios mío. I don't know ¿Cuál es tu perspectiva emocional? No, pero nos pone Pone las expectativas hacia ellas Un toque muy altas, ¿no? Guau, me gusta la sinceridad Sí, o sea, puedo entender eso Pero ya ganaron una vez O sea, rompan las bolas Querida onda ¿Querés que tu grupo gane también, no? Con toda sinceridad No me molestaría Que perdiéramos en la final Y que solo nos quede el tercer año Para ganar No me molestaría, realmente Tampoco me molestaría Que ganemos en esta vuelta Uno pensaría que habían arreglado Por teléfono En lugar de encontrarse De casualidad Not bad De ahí a poder mantener El timing con el resto Es otra cosa Claro, pero solo las miran Desde lejos Y dicen ese tipo de cosas En lugar de querer participar ¿Cuál es la necesidad? Carreras subiendo escaleras No lo recomiendo Lo grande hechizo Era obvio, ¿no? Mientras vos estés feliz con eso Todavía es un toque dura, ¿no? Kirako O cuando menos la animación Lo hizo ver así Cada vez que hablamos de Ok, practicar mucho Pero no pasarnos de verga No puedo evitar recordar A Honoka Bueno, cuando pasó lo que pasó ¿No? En la... No sé si fue en la primera O en la segunda temporada Me encanta como dice eso Pero en la videollamada Estaba apoyando A las rivales, ¿no? Grande calor, ¿eh? Ah Oh god Alguien dijo rival Lo encima de desde ahí arriba No es muy impresionante Es un... No sé Para niños Querida Nosotros salís de la nada No sabemos quién sos Y pedís que cante No rompas las pelotas Ok Dejémoslo como una especie De... Ilusión mental No sé No quiero ser forro Pero esta chica nueva Ya se ganó Parte de mi Antipatía Como... No sé Con qué termino de usar Solo con esa actitud ¿Lol what? Oh Wait ¿Estás trabajando Entregando pedidos? Ok Forma válida De hacer dinero Suponiendo que te... Que te empleen A tu edad La última foto Lol si esa hora del día te quedas sin batería definitivamente tiene pinta de eso a ver, a ver oh, interesante look wait, what? oh, me gustó toda esa escena pero que anda con esta chica que viene, dice tu nombre y se va, que carajos ok, a ver, vamos a ver su presentación oh, lo cual puede ser algo positivo o negativo dependiendo de como afecte a canon, wow, eso fue una forma de entrar en escena la escenografía la escenografía oh y el contraste entre su pelo y su traje y la coreografía not bad nada mal interesante aura, ¿no? chicas, no bajen la moral solo por esto, por favor coño, nada mal ojo las idols que tienen grupos pequeños o o o las dejaron pensando o que están están solas que no actúan individualmente oh tienen de su energía, ¿no? sobre todo ¿a qué quería decir? no sé perdí el hilo por completo no tengo idea no vimos la presentación, querida como para saber decir cuál fue el problema realmente aunque entendí la metáfora al mostrarnos la presentación de esa chica primero ¿qué tipo de puestos quedaron? no sé no hay edad para el talento, ¿no? o la práctica ¿qué? querida ¿qué clase de acosadora sos? ¿qué clase de acosadora sos? coño sé que lo hacen a drede pero ese tipo de actitud odiosa realmente es molesta ¿para cómo es re acosadora? ¿cuántas veces vino así súper cerca como buscando una respuesta de canon y traemos talento, ¿no? de nuevo aquí No niego la existencia del talento Pero si no lo pulís practicando Es un diamante en bruto realmente Y nada más Querida, vos tenés que mantener la moral alta Sinceramente tampoco ayuda la mención de honor Realmente lo importante es que disfruten lo que hacen Porque si no lo disfrutan ellas mientras lo hacen Menos el público lo va a disfrutar Recién empiezan Solamente dieron el primer paso Si lo vemos desde la perspectiva Años Ok, buenas chicas, buenas chicas Ok, ok En parte recuperamos la moral Me gusta que no dejaron a Canon terminar lo que estaba diciendo Porque era una estupidez definitivamente ¿En qué momento armamos una presentación en la escuela? Ni idea O sea, no nos mostraron la presentación anterior para esto ahora Ok, está bien Pero al mismo tiempo Es como que También lo hubiera querido ver Pero para, no sé Comparar Eso fue tierno Eso fue tierno Ah, queda poco tiempo Ah, queda poco tiempo Mmm Me gusta lo que escucho Not bad, Kinako Ah, estas pequeñas secuencias En conjunto al tan hermosamente hecho CGI Es genial Me está encantando este tema Es humilde y nada pretencioso realmente Bastante directo, ¿no? Al expresar el sentimiento que buscan expresar Eso sí Esos muñecos inflables que están alrededor Son un toque creepy No voy a mentir No me molesta que May sea una muy intoxicada fangirl Pero si realmente quiere participar Es como que Ya es un toque molesto Que lo siga negando Por negarlo Porque le da vergüenza admitirlo O porque no se sienta a la altura Bueno, gente Sólido capítulo Eso sí La chica nueva Imagino que la idea era presentarla Con una actitud súper ¿Cómo decirlo? Pretenciosa Súper como que Ah, soy mejor que ustedes ¿Viste? Es como que Pero Si tengo que poner Su performance La forma en la que En la que la presentamos En contraste Con el hecho de que Es súper Acosadora Es como que No lo quiere admitir Pero es súper Acosadora de canon Para como el tipo de Acosadora que No sé Súper hábil Súper sutil Para aparecer y desaparecer En cualquier lugar ¿Qué fue lo que brillaba? ¿Qué estaba mirando Con un fucking telescopio Adentro de la casa de canon Para ver si estaba Lamentándose Por haber perdido? Yo me quedé Como que Wow Esa no es una Muy buena Primera impresión Para un personaje En fin Es todo por ahora No olviden de dejar un like Chau chau